Ok, a ver, en el capítulo anterior terminamos con una parte de la carrera que era el parque panda pero esta vez no vamos a seguir con la carrera porque ya vamos como 300 capítulos con la carrera sino que vamos a hacer una franquicia, y una franquicia yo creo que nueva, teníamos esta nos dan 100 nuevas, entonces vamos a hacer un zoológico nuevo tropical Norteamérica a ver, a ver, a ver porque no me deja, ah, nombre del zoo, vamos a ponerle, ya teníamos un crapazó vamos a poner crapazó 2 si, me gasto 100 de estos rojos que deben ser los mismos que los verdes, no? no tengo ni idea, pero lo creamos si, lo creamos puedo marcar el lugar? no, va vamos a comenzar con esto, la verdad que me va a costar un montón al principio porque hace mucho que no uff, 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 ok, p pausa pausa, pausa no se si esa es la pausa a ver, empecemos primero eh necesitamos un camino, no? un caminito esto me va a llevar un huevo de tiempo esto seguro qué huevo, qué huevo qué, qué camino qué camino esto qué es? camino de bambú camino de oro de oro hay que verlo, hay que verlo a ver cómo queda un camino de oro longitud, ancho ok, me gusta más, me gusta más y a ver, es que yo la verdad que tengo que recordar un poquito las cosas como eran si yo le pongo que sean de 90 grados esto iría derecho, no? ok no está mal el de oro vamos a pintarlo de oro todo este y este ah, que me estoy gastando el dinero me cago en todo ok, vamos a hacer algo básico primero como para conseguir eh un poco de oro un poco de oro un poco de dinero y después vamos viendo ahora esto no gira derecho para la derecha usar plantilla era ok esto por acá esto por acá esto por acá vamos a hacer un cuadrado ok esto es cuánto le hicimos 1, 2, 3 1, 2 y 3 venimos por acá a ver, a ver uff, uff si se ve bonito vamos a tratar de a ver 1, 2, 3 1, 2 y 3 creo que ahí 1, 2 y 3 1, 2 y 3 y acá lo juntamos esto sería un cuadrado ¿no? aunque no parece un cuadrado a ver bueno, esperemos que sea un cuadrado eh acá en el medio esto lo podríamos totalmente pintar ¿por qué no? a ver ¿puedo hacer así? no, no puedo hacer así ok vamos pintándolo así seguramente hay una forma este juego tiene millones de formas para cómo pintar todo exacto bla 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 pero no tengo idea cómo así que esto me quedó medio medio ¿por qué? porque acá no hay un medio ¿no? o abajo o arriba me parece me faltó uno más para abajo entonces ahora sí el medio sería este este sería otro medio y este sería otro medio perfecto ahora sí es un cuadrado se ve bien ¿no? o sea ahí en el medio como para poner ahora los terrarios a ver vamos a probar vamos a probar este juego es para ir probando para ir disfrutando entonces hábitat ¿acá habrá terrarios? no no instalaciones ¿acá habrá terrarios? sí a ver tenemos terrario grande clásico a ver uff ¿por qué? mejor acá ah ¿no puedo ponerlo acá arriba? a ver y si ponemos uno de estos tampoco si ponemos ah no 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 lo toma como camino mmm ok pero si ponemos caminos y sacamos estos del medio yo pensé que si me iba a dejar ponerlo arriba pero bueno sacamos todo esto acá hicimos un gastadero de dinero sacamos todo esto ok ahí estamos es súper relajante el juego ahora si venimos acá vamos a poner un terrario y a ver claro el problema es tiene que tener caminos todos lados no si en muchos lugares no vi que usen caminos no lo sepa no lo se ok a ver veamos lo más cerquita posible del camino ok ahí ok no está mal no está mal y ahora en caminos yo puedo por ejemplo poner un camino papá se rompe todo usar plantilla agarro ahí y digo quiero un piso acá no me deja por qué porque está este y yo puedo este ocupa dos por dos o que ocupa esto es complicado de narices si lo corremos más a la izquierda ya no me lo deja poner hijo de un arán ahí y ahí es que está a ver a ver ahí un segundo esto es un dolor papá a ver ahí estoy viendo obviamente esto va a cambiar y ahí bueno ponerle ahí qué sé yo ahora lo veremos estos dos terrarios tienen acceso bueno estos cuatro pero acá va a quedar un terrario sin acceso a menos que la gente pueda caminar por acá cosa que yo creo que sí puede pasar pero no puedo poner un camino y eso quedaría feísimo de narices ¿no? a ver si yo agarro esto obstruido no 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 ah bueno pero lo puedo poner así ay qué feo que queda papá a ver longitud uno y yo le puedo poner desde acá ok bueno déjamelo así qué sé yo qué sé yo más o menos más o menos obstruido y acá obstruido y ahí lo podrán ver yo creo que sí ¿no? no lo sé vamos a ir probando primero los terrarios que son los que más dinero dejan creo yo entonces debes tener al menos un centro de intercambio en tu zoológico eso me estoy olvidando necesitamos instalaciones centro de intercambio para eso tendríamos que ir a instalaciones de personal no tengo nada ah porque está esto con terra ¿no? ok oh papá ok esto quedaría feo si lo meto acá en el medio vamos a hacer un camino por acá y lo metemos por ahí me parece mejor venimos a caminos obviamente hay un montón de cosas que vamos a tener que ir aprendiendo ok vamos a hacer un camino hasta ahí no 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 uno más ok y de acá vamos a sacar un camino que sea para trabajadores de color rojo desde acá sacamos eso vamos a ponerle mucho más fácil ahí ahí y ahí ok ya en toda esta esquina vamos a ir poniendo cosas para trabajadores entonces venimos a no tengo muchísimo dinero así que tengamos cuidado a ver ¿qué tenemos? tenemos sala de personal cabaña de cuidador edificio de cuarentena ok y los que estábamos usando son así como estos ¿no? ok ¿y qué vamos a necesitar? cuarentena vamos a necesitar quirófano a ver un quirófano yo me imagino que sí a ver ¿cómo se giraba esto? uff 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 así no ahí ok ponemelo para que puedan entrar una onda uff 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 bueno ponemelo ahí a ver a ver a ver ahí lo más atrás posible ¿no? ahí un poquito más adelante ahí ok vamos a poner esto era un quirófano ok veterinario esto es una sala para empleados grandes lo giramos ¿dónde está la puertita? ahí está la puertita ok lo vamos a pegar a esto ¿cuánto dinero tenemos? me estoy gastando todo el dinero ¿no? por ahí no tan pegado porque se pegan los los techos ahí ¿no? y un poquito más un poquito más adelante ahí ok tenemos eso una sala de empleados sala de empleados pequeñas no un taller ¿por qué no? no tengo idea que hará el taller de a poquito vamos a ir viendo lo vamos poniendo igualmente todos los que nos quiera me quiera ayudar por Twitch es bienvenido ¿eh? porque yo me olvide un montón de cosas así que toda ayuda ahí que me digan eso sirve para tal cosa sirve un montón ok a ver después tenemos cabaña de cuidador de intercambio centro de intercambio este está bueno vamos a ponerlo ahí creo que es el que necesito para traer a los distintos animales lo ponemos ahí y esto lo más pegado posible sin que toquen los techos ok entonces tenemos esto es quirófano esto es sala de empleados grandes esto es un taller esto es un centro de intercambio hasta ahora va increíblemente bien creo yo centro de intercambio ¿esto qué es? centro de investigación pequeña ¿esto qué era? centro de intercambio centro de investigación seguramente después voy a necesitar millones de personal tengo 12.000 nada más ojo ojo al piojo esto lo vamos a poner ahí ok y creo que por ahora estamos bien así ¿no? a ver personal personal veterinario quirófano así lo tenemos taller ya lo tenemos esto es cuarentena cuarentena ya lo tenemos centro de investigación de intercambio de animales cuidador y cuidador perfecto creo que más o menos todas las cosas están creo de última después vemos nos faltaría un transformador que esto le daría apá ahí tenemos un transformador enorme también pero bueno vamos a ponerlo más o menos más o menos giramos giramos ok ahí tiene una entrada vamos a poner ok pongámoslo del mismo forma ahí ok y le ponemos un tratamiento de agua justo al lado ahí ok tenemos tratamiento de agua tenemos uy se ve a ver se ve bien si se ve bien tenemos todo ¿no? esto ya estaría funcionando ahora personal no esto no es ahora instalaciones para visitantes necesitamos dinero ¿no? a ver unos baños vamos a necesitar esto que es baño grande y baño pequeño vamos a poner unos baños ¿por qué no? cuando entra apenas entran y yo a veces llego a un lugar y quiero ir al baño a ver vamos a poner los baños ahí no me va a alcanzar el dinero para nada para nada ahí los ponemos a los baños ya no tengo dinero ya no tengo olvídate olvídate vamos a comprar y vamos a empezar a abrir esto porque me quedé sin dinero para eso vamos a necesitar acá en zoo personal ¿qué necesitamos? un conserje por lo menos zoo personal un cuidador me imagino zoo personal un mecánico me imagino no sé para qué pero zoo personal un guardia de seguridad para que no se roben nada zoo personal un vendedor por ahí me hace falta un vendedor zoo y un veterinario creo que sería lo básico ¿no? lo básico ahora vamos a empezar a comprar cosas para el terrario y vamos a ver si nos vamos a nos fundimos o no no lo sé no lo sé vamos a probar vamos a venir a intercambio de terrario y acá tenemos tenemos de todo vamos a empezar con lo primero una anaconda la anaconda ok vamos con anacondas necesitaríamos que tengan pocos años esta está bien adoptamos por 1300 y un macho un macho adoptamos enviamos al zoológico vamos a enviar acá y creo que tenía otro animal mío que mercado de animales almacén de animal de terrario a este también enviamos al zoológico acá ok vamos a usar lo que aprendimos esto por ejemplo anaconda amarilla wow vengan a ver la anaconda la anaconda acá ponemos anaconda amarilla ok vamos a ver que le pasa a la anaconda que te pasa a la anaconda a ver diseño no le gusta nada que querés que haga temperatura no le gusta nada a ver vamos a bajarle un poquito la temperatura vamos a le quitamos el play no todavía no todavía no vamos a bajar ah bueno si porque le tengo que bajarle la temperatura eh 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 ya está entrando la gente tengo dos anacondas flacos esperen ah no no todavía no está entrando la gente esto está abierto o está cerrado horario de apertura eh está bien está bien vale veamos a ver si nos vamos a la quiebra o no con dos anacondas yo creo que si nos vamos a ir a la quiebra la gente no es tonta eh a ver bienestar el terrario tiene problemas graves la temperatura y el diseño ok diseño sin investigar sin investigar bueno no todavía no investiga nada flaco pero podemos ponerle que esta esté abierta y tenga una fachada 3D super 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 aceptamos me gusta me gusta esta otra ventana que es la ventana no no la 4 le vamos a poner también una fachada 3D queda mucho más bonito mucho más bonito la temperatura como va le ponemos play para que baje un poquito la temperatura y esto le vamos a subir un toquecito un toquecito más eh Agu como le va Agu 265 un abrazo enorme estamos acá tratando de ir aprendiendo a poquito esto le vamos a poner a 28 grados más o menos ahí perfecto como necesitas una eh eh pausa pausa empecemos con el primero dice necesitas un edificio de cuarentena un edificio de cuarentena no me jodas que no tengo un edificio de cuarentena si puse 300 edificios no me jodan no me jodan a ver este era de quirófano sala de empleados taller centro de intercambio centro de investigación me falta el de cuarentena ok instalaciones eh instalaciones para visitantes ah que no puse esto que esto es principal para el dinerito papá lo vamos a poner acá y ahí pongan dinero papá entonces me falta cuarentena no cuaren no está ahí a ver en todo cuarentena ah que no tengo ni dinero para el cuarentena cabaña de cuidador necesitas una cabaña de cuidador no 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 a ver eh cuida cabaña de cuidador pequeña ya creo que tenía una pero no importa ponemos otra si quieren la ponemos ahí perfecto ya tenemos cabaña de cuidador no me jodan lo único que falta es el edificio de cuarentena poco efectivo el zoológico bueno bueno ya va entrando la gente esperen esperen ahí vienen mirá vienen de a de a montón ok tenemos 346 vamos a ver como nos va con los únicos animales que tenemos es muy poco efectivo yo lo entiendo si tenemos dos animales nada más pero bueno vamos a ver vamos a ver tiene pinta que el juego está bueno el juego está increíble pero me dieron muy poquito dinero para empezar ahí están tirando mirá 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 como tiran dinero toma 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 ok uh uh si estamos perdiendo dinero estamos perdiendo mucho dinero estamos perdiendo dinero mucho dinero pausa poco efectivo préstamos vamos a pedir un préstamo 20.000 estoy pensando vamos a pedir un préstamo 20.000 seguramente me vaya a la bancarrota pero bueno vamos a tratar acá vamos a traer otro o ponemos facóqueros ya de una como para que sea tiene facóqueros papá ok vamos a poner facóqueros esto se puede mover de lugar lo movemos usted se me viene no te quiero talar pero puede venir por lo podemos poner por acá por ejemplo para que no me moleste ok y usted también te vamos a mover por acá ok vamos a ir poniendo a ver si cuánto me sale el tema de los facóqueros para eso vamos a poner barreras barrera de de vidrio este que es espejo traslúcido por ahora de vidrio a menos que los facóqueros después me toquen la moral y vamos a poner desde acá no sé si es correcto no para 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 y si lo ponemos acá acá sería mejor ok entonces esto así tiene que ser una longitud un poquito más larga 20 y un ángulo donde está lo del ángulo ángulo fijo vamos a poner 90 grados bueno pero esto no es fijo 90 grados me cago en todo modo de altura a ver ahora no no me está haciendo caso lo del ángulo ah porque capaz que primero te me pone uno a ver veamos esto si yo pongo esto lo más derechito posible sería ahí claro el segundo ya lo pone ok yo creo que para los facóqueros es demasiado va vamos a tener un lugar bien grande de facóqueros apá ah ok ahí y lo cerramos obstruido panel muy largo panel muy largo ok pone uno de no te hagas el juego ahí no 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 a ver a ver me está tocando la moral ok ahí está perfecto ahora tenemos el lugar para los facóqueros eh cuánto dinero tengo 18 mil vamos a intercambio de animales vamos a pedirnos dos facóqueros eh facóqueros a ver vamos a especie vamos a buscar los facóqueros facóquero común si filtro los facóqueros creo que son los que más gente trae y lo que más dinero deja me parece porque estos se reproducen como conejos entonces ponemos por precio ok ahí vamos a poner primero los no no vamos a poner estos directamente este es macho no macho tiene dos coma vamos a buscar un macho eh porque es blanco no lo sé adoptamos y una hembra adoptamos perfecto entonces vamos de a poco porque yo ya la verdad que trasladamos facóqueros común destino no válido a ver destino no válido por qué por qué por qué por qué recompensas y recompensas tengo algo no intercambio mercado de animales eso se me fue a parar donde se donde los tengo animales acá tengo uno en el centro de intercambio trasladar ah no no claro no tiene puertas todavía no tiene nada ok de a poco de a poco porque yo la verdad que hay cosas que no me acuerdo editamos barrera y le ponemos una entrada por acá ok segundo necesitamos que tenga comida agua y todas las porquerías entonces venimos a instalaciones no a habitat venimos al tema de estímulos y esto lo borramos y vamos a poner filtros para la especie eh abcdf facoquero común y vamos a ponerle eh un aspersor por ejemplo por acá le vamos a poner un jueguito eh por acá le vamos a meter esto por acá le vamos a poner esto para que jueguen por acá le vamos a decir de comida que tienen ok de juego ok por ahora estamos bien así ahora para comida y agua comedor grande yo creo porque vamos a tener 500 millones de facoquero le vamos a poner el comedor por acá y un bebedero de agua por acá bebedero grande bebedero y otro bebedero grande por acá ahora necesitamos un lugar donde duerman y le vamos a poner uno grande tiene que ser 8 por 8 por 2 este es básico de madera de metal ok si es grande pero mejor mejor porque van a ser mucho facoquero lo ponemos ahí ok por ahora así para el facoquero está súper bien entonces venimos a zoológico agarremos compré la mujer pero el hombre no lo trasladamos acá entrega programada vamos a pedirnos otro facoquero para eso venimos a intercambio de animales venimos tiene pinta sí 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 facoquero común está en el centro de intercambio tengo dos tigres en el centro de intercambio no lo sé trasladamos acá entrega programada perfecto creo que ya esos dos ya los tengo tengo dos tigres un macho y una hembra y los podemos poner en algún lugar ok la gente va a venir por acá entonces yo necesito varias cosas necesitamos que este camino usamos no 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 perdón error mío error mío error mío y ahora cuál era creo que era este no ese no es ese no es me cago en todo y ahora cuál era o sea por qué está de ese color a ver a ver stop stop no es ni siquiera el mismo color de piso que está pasando acá a ver caminos estoy errando era color oro este camino oro ahí estamos ok este no hace falta y este no hace falta y vamos a ahorrar ahí está perfecto ok para que lo vean ahí vamos a poner un cartelito eso era instalaciones todos ok cerramos esto le ponemos uy necesito los tachos basura ok necesito muchas cosas vamos a ponerle esto uno acá y uno acá y vamos a poner los cartelitos para los cartelitos se puede poner este que es letrero informativo animal pan educativo colección no tengo idea este a ver ok se lo ponemos por uno por acá que no va a ver la gente no va a ver ahí y otro de estos por ahí ok a este le ponemos panel educativo ninguno no era un panel educativo me cago en todo ah porque todavía no está el facóquero ok le quitamos el play que me está faltando algo me está faltando ¿no? tacho de basura me están faltando varias cosas instalaciones tacho de basura tacho de basura vamos a poner estos que son más bonitos ponemos uno por acá otro por acá otro por acá otro por acá la gente es muy sucia otro por acá otro por acá y otro por acá ok más o menos a ver bueno roguemos que los facóqueros hagan bien sus cosas pongamos play esperemos tiene pinta play vamos ok vamos bien vamos bien ahí se traen los facóqueros tiran los ah me está faltando ya me acordé pausa a ver los facóqueros están felices acá parece que sí a ver hábitat está todo bien salvo el terreno y salvo las plantas entonces terreno ok necesitan un poco de césped no menos césped largo un poquito más de tierra entonces venimos a terreno esto es tierra tamaño vamos a poner un poquito menos de tamaño le metemos tierra por acá un poco más de tierra ok un poco de roca me pide rocas lisas ahí estamos metele roca ahí está ahí está ahí tenés rocas y césped corto esto sí en más gran medida ahí tenés césped corto ahí también ok más o menos está bien ahí estamos bien perfecto ¿ya están contentos? ok con esto estamos ahora me pide plantas no hay una planta flaco planta ni de cobertura no tiene nada entonces necesito hacer naturaleza que sea de África eso es continente de África y me pide que sea tropical o pradera bioma tropical vamos a poner entonces a ver vamos a empezar con las plantas árboles uno por acá uno por acá un arbolito acá otro arbolito por este lado otro por acá otro arbolito por acá y ahora necesita algunos arbolitos más ponemos uno por acá otro por acá uno con flores por acá otro así y otro ahí ok cobertura ya tiene bastante ya tiene todo ok ¿qué le pasa ahora? o sea está al 62 porque todavía no le pongo play yo me imagino que cuando le ponga play esto funciona correctamente a ver vamos a probar cerramos esto play por ahora va bien pausa necesito ver un edificio de cuarentena me pide entonces instalaciones buscamos acá cuarentena y vamos a poner el uy 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 cuarentena perfecto vamos a buscar un edificio que se asemeje o se parezca a los que tenemos acá ¿no? este parecido no tiene a ver es que no veo ninguno parecido a los otros este ni se parece este es de panda papá y este mira a ver si es para que termine el pedido del edificio lo vamos a meter ahí perfecto ya tenés el edificio de cuarentena me salió como nueve mil roguemos que con esto sea suficiente para que esto funcione ahora si es por animales deberíamos venir a intercambio de terrario ya elegí restablecer filtros mercado de terrario víbora de la muerte uff que miedo acá que teníamos anaconda ok víbora ya tenemos podríamos poner unas tarántulas ¿no? podríamos poner unas tarántulas y jeve y jeve y jeve ¿no? vamos a ver ¿cuánto vamos? 36 minutos meca o no vamos a poco víbora de la ¿de la qué? víbora víbora de la paz esta adoptamos y esta adoptamos enviamos al zoológico a este lugar y este enviamos al zoológico a este lugar ahora basta vamos a hacer este lugar ponemos acá víbora de la muerte y acá víbora de la muerte común perfecto lo tenemos vamos a ver cómo están las víboras de la muerte acá acá hay una entonces me dice ven que es chiquitita chiquitita la víbora de la muerte víbora de la muerte ok y acá estos bichos son mucho más grandes las anacondas acá está hay una ¿ves? son enormes ok veamos ¿qué le pasa a esta? bienestar ¿por qué? porque le falta diseño para eso venimos a la parte de ventanas la 1 ¿cuál es? la que está ahí atrás esta la vamos a poner en 3D y esta otra y esta otra que es la ventana que es la ventana no cerrada no está en 3D de vuelta ahí está y la ventana 2 que es esta en vez de cerrada le vamos a poner 3D ¿aceptamos? ok aparte de diseño me pide la temperatura entonces necesita que esto esté en menos y esto un toquecito menos nada más a ver vamos a poner play para que se vaya acomodando ok ok más o menos ahí ok ahí estamos bien un poquito más y a este le bajamos un touch ahí está perfecto ahora ¿qué le pasa a esta víbora? víbora, víbora de la paz del diseño no importa eso es lo de menos después lo cambiamos al diseño otra cosa necesitamos poner para que la gente done para eso necesitamos venir acá sacamos esto y ponemos donen dinero gente necesitamos mucho dinerito para mejorar ok tenemos 3700 y vamos en pérdida ¿por qué? a ver pausa pausa podemos poner un lugar para que coman y tomen ¿no? yo lo pondría acá entonces para eso necesitaríamos venir a instalaciones creo yo eh instalaciones para personal para visitantes a ver ¿qué tenemos acá? los baños ya los pusimos sí necesitaríamos esto que es tienda de la india grande en realidad esto no es de la india pero bueno tienda de india pequeña pero esto es para tomar ¿o qué es? tienda de bebidas tienda de comida vamos a poner una y una tienda esta de bebidas creo que es y ya no tengo plata me cago en todo a ver se hace lo que se puede con el dinero que tenemos ¿sí? vamos a ponerle play vamos a ver si de alguna forma podemos eh dar vuelta al tema de eh del dinero eh no sé si acá tenemos alguna forma de ver acá finanzas finanzas eh obviamente compras gastos recurrentes son 2200 ingresos 20.000 flujo efectivo 30 menos 39.000 está complicado préstamos tenemos uno que necesitamos pagar un montón en 3 años más mercadotecnia va iniciamos mercadotecnia chiquita por lo menos para que venga más gente y le vamos a meter le vamos a meter velocidad a esto y roguemos de que no nos fundamos 690 700 600 500 500 400 nos estamos fundiendo nos estamos fundiendo nos estamos fundiendo nos estamos fundiendo 200 la inspectora llegará en 10 meses si si lo que menos me importa es la inspectora estamos en números negativos yo necesito dinerito ahora otra cosa no no se como nos vamos a ir a la si 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 no vamos a ir a la quiebra no me queda otra la inspectora llegará en 9 meses a ver dentro de todo los animales están bien tienen baño tienen un lugar para tomar estaría bueno un lugar para comer pero no tengo dinero la otra forma para conseguir dinero es vendiendo animales si la inspectora llegará en 8 meses el problema que le veo es que para vender animales necesitamos que tengan cría y ahí está el problema porque por ahora no veo ninguno que me diga poco efectivo ya sé que es poco efectivo por ahora no veo nada que me diga está embarazado el facóquero no sé no me dice nada así que esperemos a que se embarace algún animal de los que tenemos y decimos lea a ver igual no estoy perdiendo tanto dinero o sea no estamos tan mal estamos perdiendo dinero obviamente pero no tanto no tanto por ahí lo podríamos corregir un poco si subimos un poco el precio o sea el adulto le vamos a poner unos 5 y al niño unos 4 o 6 y 4 ahí entonces por ahí al principio van a decir está carísimo carísimo de parís pero vamos a ir mejorando un poquito la economía calculo yo la inspectora llegará en 6 meses no me está bien desafío adopta especies de hábitat adopta y acomoda dos especies de hábitat diferentes este dice ganancias de recuerdos consigue ganancias número de visitantes 300 visitantes en el zoo y va a estar difícil los la inspectora va a llegar muchos visitantes piensan que los boletos son carísimos bueno papá necesito dinero para sobrevivir a ver le podemos bajar un poquitín es que si tengo pocos animales le bajamos a 5 a ver ahora ok 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 tenemos 2800 ahí está en positivo y baja en negativo eso es porque tenemos el préstamo también o sea el préstamo este me está matando 6400 o sea si yo le pongo no entiendo esto para bajar pagar pagar préstamo me quedan 15.000 por pagar necesitamos vender algún decime que vamos a tener cría de algo porque acá vamos a morir no lo sé la verdad que no sé ni cómo hacer esperemos esperemos a que me den una noticia por lo menos de la inspectora llegará en un mes ok no creo que esté tan mal o sea qué sé yo vamos a esperar que venga la inspectora que me diga las cosas vamos a esperar vamos a esperar a ver mi inspectora llegó al zoológico habitaturo no tiene mucho para ver tampoco está por dar a luz el facóquero común aleluya 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 ok ok fantasma logrado fantasma yamska facóquero común tuvo progenite súper súper papá esperá esperá a ver tuvimos cría uh tuvimos bastante cría uh cuántos tuvimos cuántas crías tuvimos a ver animales tuvimos bastantes tuvimos bastantes dos niñas y varios niños niñitos esto está muy 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 bien este joven joven las niñas las podemos dejar el adulto obviamente lo tenemos que dejar y los jóvenes los podemos eh vender solicitar cuarentena enviar animal al almacén del centro y está en cambio no me acuerdo cómo era para venderlo solicitar trasladar eh enviar animal al almacén de centro de intercambio el inspector se fue ya puedes ver el informe limpieza bien educación muy poca hábitat bien bueno pasamos pasamos no estamos en números negativos pensemos ahora pausa 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 porque no me acuerdo intercambio de animales recompensas no voy a tener nada historial de intercambio esto no me interesa almacén de animales tenemos estos dos este es un facoquero común porque está en a ver a ver gamba y el que estaba acá cómo se llamaba este es macho y este es macho trasladar comparar con pareja su pedia cómo hago yo para para venderlo esto qué es no me dice nada cómo lo vendo me parece que tiene que ser mayor para venderlo este qué es es macho joven creo que tienen que ser mayores para venderlo vamos a meterlo acá y ahora después lo vemos y y tengo otro más intercambio de animales este chiquitito el funsan lo metemos acá después lo vamos a ver después lo vamos a ver creo que cuando son ya más grandes se pueden vender le metemos play acelerate eso ok la inspectora llegará en 7 meses ya sé que tengo que poner esto pero cómo me tocan la moral eh facoquero común ok y este facoquero común ok está lloviendo me tocó el peor mes a ver cuánto me falta del crédito este total de pagos anuales no entiendo 3.900 bueno ahora veremos esperemos cuánta gente tengo en el zoológico ahora 233 está bien eh 243 vamos bien vamos bien vamos bien ahora va a empezar un momento que vamos a mejorar un poquito con el tema de del dinero calculo yo porque fíjense que se va achicando la deuda y una vez que paguemos toda la deuda que tenemos tendríamos que empezar a entrar en números verdes ¿no? calculo yo la inspectora llegará en 3 meses a mí no eso no me importa por ahora ok seguramente hay cosas que están mal cosas para mejorar ya lo sé un visitante VIP llegó al zoológico no me acuerdo cómo era para con la O ok vamos a poner pausa eh acá Diego Morales los saludamos epa recompensa 20 a ver Diego Morales hola Diego ahí viene Diego a mirar el zoológico espero que la pases bien Diego saludo enorme ok ok ¿cómo andan mis facoqueros hermosos? a ver este facoquero qué bonito que es qué contento es el más feliz del mundo no me jodan es el más feliz del mundo ok a ver qué tiene qué le falta o cómo está nutrición ah por eso nos estamos olvidando un montón de cosas por ejemplo vamos a poner pausa acá en zoológico yo debería empezar a investigar tengo a Orlando Burge nada más empecemos a investigar el facoquero común no yo creo que sí o esto qué es o esto ya está todo investigado me parece vamos a investigar la víbora de muerte por ahora investigación mecánica vamos a investigar la colección de qué colección conviene hay alguna de ladrillos esto que es tiendas de recursos o tienda de vidas tienda de recursos qué sé yo va no sé hay que investigar todo de a poquito de a poquito vamos a ir investigando todo estos facoqueros van bastante bien no sé si puedo yo pedir dinero al otro zoológico que tengo y si es así no sé cómo finanzas mercadotecnia esto ya está listo por eso ya no me gasta más esto eh tengo 3082 le sacamos la pausa estoy viendo impuestos 327 impuesto regional de hábitat gastos recurrentes comida para animales bla 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 no estamos mal no estamos mal podríamos estar mejor obviamente obviamente sí ok va nos ponemos en velocidad alta la inspectora llegará en un mes y esto qué es poco efectivo bueno ya ya entendí a ver ya entendí ya 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 sé que es poco efectivo por ahora eh Diego Morales sigue ahí queriendo comprar su comidita o su bebida pero ya estamos bajando los números rojos y eso me gusta la inspectora llegó al zoológico eh hábitat 1 viene a mirarla dice a ver qué tal interesante 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 pa la pa 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 lo que necesitamos es el dinero no finanzas necesitamos ver lo del préstamo una vez que este préstamo esté pagado que falta un año yo creo que va a ser pura ganancia ¿no? yo creo que sí esto no entiendo qué es esto por qué no me dice qué es esto si yo le pongo 10.000 acá por ejemplo no entiendo por pagar que lo pago más rápido ¿no? si le pongo 15.000 no me deja ¿qué me dice? investigación veterinaria completa ok sigamos que siga investigando la misma serpiente ahora después cambiaremos a ver ¿cómo va esto? no entiendo esto finanzas para pagar esto me faltan 7.100 y pico ¿no? 0 años restantes ya lo va a terminar de pagar una vez que lo termine de pagar ya este rojo que es préstamo ¿no? ah pues pedido más préstamo ¿no? y si a este le ponemos 0 3.000 y ahí a ver no estoy entendiendo subió no entiendo a ver préstamo 3 años restantes ah no no pagarlo ya pagarlo ya me lo quiero sacar encima papá ahora ahora por más que gastemos todo el dinero no me importa pero me quiero sacar este préstamo rápido 0 años restantes ya 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 casi lo saca ya casi se lo saca tenemos 180 personas que son pocas pero no no me molesta investigación completada a ver quiero por lo menos estar en números verdes una vez que estemos en números verdes es otra cosa mariposa esto que era lo de la víbora podemos ponerla ahora a investigar por lo menos un ratito la otra víbora ok tratamiento de agua el sistema de tratamiento solicitamos mecánico no puede ser que lo tenga que solicitar manualmente fraco y este también solicitamos mecánico ok list ya 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 no debería haber problema uff ya 700 ya quedamos muy queda poquito 700 queda muy poquito para el préstamo si que se tarda ¿no? por acá 2900 por pagar va 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 recupere dinero recupere dinero no me importa nada a ver vamos a poner un poquito de pausa vamos a ver cómo están los facóqueros y si crecieron porque esto es un peligro o sea si vos sigue siendo joven 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 y joven si vos a los facóqueros tenés muchos facóqueros machos grande o sea adulto se empiezan a pelear entre ellos y es un problema machos 3 ¿ves? así que hay que tener cuidado cuando crezcan hay que venderlos tirarlos en la naturaleza lo que sea pero no lo podemos tener ahí porque si no es un problemón le quitamos la pausa menos 1100 ok menos 800 hay veces que no va bastante bien con el dinero después empieza a empeorar pero yo creo que sí cuando terminamos de pagar este préstamo ya ya va a ser puramente positivo y vamos a mejorar un poquito el lugar de la comida el lugar de todo ¿no? acá viene un los saludamos ok me dio recompensa por ahora por ahora yo sé que esto es medio aburrido pero una vez que empecemos a tener dinero en positivo ya va a ser mucho más fácil tenemos 187 personas dice que le falta comida y la satisfacción ah y que no aprenden un sorullo pero ya va a aprender tenemos un segundo un segundo esto está ya casi que se paga 300 por pagar 200 por pagar 100 por pagar y 79 23 listo ok ya lo pagamos todo préstamo el oro desbloqueado el dinero ahora sigue empeorando ¿no? 1300 1200 ok ok necesitamos sí o sí tener dinero en positivo vamos a ver qué bicho podemos meter acá no lo sé pero venimos a intercambio de terrario por más que no tengamos dinero yo sé yo sé taratata ah no todos los del terrario se pagan con dinerito ah no sabía no sabía no sabía no sabía va estos no tuvieron a ver a ver no tuvieron cría esto este de acá ¿qué animales tiene? apa 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 este adulto joven adulto adulto joven adulto joven adulto joven adulto adulto joven ver mercado de animales de terrario enviar animal al almacén centro de intercambio ¿cómo puedo hacer para venderlo? ya no me acuerdo este animal este ¿cómo se llama? la especie la especie esta se llama era una anaconda amarilla está entre 400 pavos más o menos 400 entre 400 y 500 lo tocábamos ahí y después ¿cómo se vendía? si yo lo agarraba acá intercambio rápido me dan 1100 confirmamos y este de acá intercambio rápido esta acción no se puede hacer confirmamos ok listo las vendimos rápido no me acuerdo bien como era para venderlas bien pero bueno no pasa nada y acá ¿qué animales tenemos? tenemos dos ya estamos en número positivo y eso es bueno estas no tuvieron ah ya está preñada en espera de progenity super ok entonces somos un vendedor de animales pero bien bien los animales están contentos así que no pasa nada vamos a poner ahora que tenemos un poquito de dinero veamos si podemos poner el lugar de comida para personal no para visitantes me sale tienda de bebidas tienda de comida 2500 y pico me cago en todo ok bueno a ver vamos a dejar acá el capítulo este no se preocupen para youtube en twitch vamos a continuar espero que les esté encantando este nuevo zoológico la verdad que por lo menos vamos a ir aprendiendo de a poquito lo mínimo que quería era tener los los números en verde como vemos acá acá abajo a la izquierda estamos teniendo 1678 la idea es una vez teniendo los números en verde empezar a crecer y hacer un super zoológico si obviamente tenemos que ir aprendiendo a hacerlo y demás pero una vez que aprendamos y que que le agarremos la mano bien y que sepamos cómo se hace todo vamos a empezar a disfrutarlo así que muchachos espero que lo hayan pasado bien en youtube y chau chau en twitch